PAU PERRIMODE Comenzamos esto que se llama PAU PERRIMODE Como siempre con eso Hoy nomás está mora Hoy nomás está mora porque El Alec le tocó Le tocó atender a una de sus dos señoras A una tercera A hacer un casting A un casting para una tercera señora Lo dirás de broma pero no es cierto un saludo al Alec Que creo que se puso malo del pie Del pie duro Oye No van a empezar a mamar que el audio está bien puesto A ver un check del audio Porque como nos dicen mucho del audio Ahí está chequeado El audio está como siempre El buen amigo El hombre La figura El volario El espécimen El Snoop Dogg de Aragón Ya la dejó el Snoop Dogg No era un truco Para un vapeador Un vapeador Sí, un vapeador Hijo de la mierda wey Por su culpa me regañó mi morra Mejor la dejó el señor Dice que tú Y un servidor La leyenda La leyenda El sacrificio maya que salió mal El primero Fue el primer sacrificio maya Fue el meteorito que salió en Yucatán ¡Esclar! ¡Pilla! ¡Pillita! Estamos aquí una vez más de nuevo Gracias por la banda wey Que ha reaccionado chido Sí, sí También a los que no Porque también suman en el algoritmo ¿No? Sí, claro, sí Si tú me pones ahí No mami, esta de la verga Este pinche programa Suma Pero está bien chido Que pongan los comentarios Yo les paso a dejar un like A todos los que yo Yo también, yo también Yo también No respondo Porque pues sí Tengo cosas que hacer Yo a veces sí Pero no uno por uno Eso Si digo Ay, hola, aquí estoy Pero ya Ya los Ya los Los empieza a acosar Ya por ser en privado ¿Qué onda? Oye, Pedro ¿Tú quieres que te divorcien? ¿No quieres, este Demandar? Dique, este Una foto así ¿Cómo era? ¿Cómo se ve? ¿Cómo era la foto? No, es que miren No sé si se alcanza a ver banda Pero miren Así Así se me ve cuando tengo frío Con chanfli y todo Con chanfli y todo Con chanfli y todo Para arriba Con todo y la uña así Dile lo que dijiste hace rato Que así se te ve a ti Que a mí se me ve parado Así se te ve aquí parado Y si la tiene gruesa, eh Así ¿Por qué tienes el dedo así, güey? Como viendo pa'l Sí, como a tu lado, güey Como viendo pa'l sol De matar cucaracha, güey, acá No, pues no sé ¿Contaste mucho o qué? Así, di like Este no puedo Pero este sí, banda Miren Lo puedo así torcer No mames No hagas eso, güey No, no, no ¿Por qué haces eso? No, no, no ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Cuánto descubriste Que tenías ese problema? Ahorita 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 que me lo disloqué También su pito Lo hace así, güey Así se me hace la pelina también Ah, no, güey Yo la tengo en mi boca, güey ¿Tú la quieres checar? Yo la tengo viendo pa'l ¿Qué les importa al chanfli? ¿Cómo? Como que ve para tu pie Yo la mía la tengo Pero castigada, güey ¿Ve para bajo? Sí, güey ¿Es sumisa? Tuvo hijos sin que yo le diera permiso Mala, es mala 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 polla ¿Para dónde es tu chanfli? Mala polla Como para acá, creo Ah, pues estamos empatados No, la neta la mía Sí es derechita, derechita, güey ¿Sí? Me rompieron el pellejito este, güey Ya sabes El que une los huevos con el... Pero se alarga, ¿no, güey? Esa madre ¿Pero por qué, güey? Un centón atómico, güey Bendita seas, gracias ¿El pellejo? ¡Gracias! Jamás me arrepentiré de lo que hiciste Porton rosas a cicatriz Pinche centón Porque aparte le dio un levantón, ¿no? ¿Cómo, güey? ¿Con navajas o qué? No, así nomás Pinche centón loco, güey ¿Pero te cortó? ¿Te cortó? Con uno así, este... Grandísimo Eso es que le da la pinche nalgada así ¡Pah! Y luego a la otra nalga así ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De dos años después Sí, dos años después Se la das en el buen fin Y le termina de temblar en Reyes Mago ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, así fue Sí tengo una herida Pero... Herida de guerra En el momento fue muy placentero Ya después me di cuenta Fue como ¡Ah, chingada! Sí, claro Hasta sentí como chasqueo y todo Pero yo no me rajé Yo no me achique Yo me quedé ahí Dije... Si se rompe en el limen Que uno no se rompa ahí ¡Claro! ¡Pues oye! ¡Ah! Pero fue el frenillo del... Ajá Te estoy diciendo este Sí Ajusto la cabeza O sea, como que te hicieron la circuncisión Sí, cierto Más o menos ¿No se te bajaba completo el capucho? Sí, 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 sí Pero el frenillo valió gorro ¡Y bueno! Y el tema... Espérate ¡Está bien entretenido! ¡Está bien entretenido! ¡Está bien alegre! ¡Se bien entretenido! El tema del día de hoy es... ¡Frenillos! ¡Frenillos! ¿Tiene frenillo? ¿Lo ha visto últimamente? ¡Ay, güey! Espérame... Yo sigo de morrosa, espérate ¿Y tú? ¿Que te ha pasado alguna lesión en el... En el acto amatorio? De que se salen... Y se vuelven... ¡Pum! Y ahí fue cuando... Que es como el baleado fallido, ¿no? Sí Que se salen así y ya no hay... El capirucho... El capirucho... El capirucho... El capirucho... Se ha seguido en el 8... ¡En el metro! Te están cuidando, venga... Te la doblas, güey... Y es como... ¡Ah, no vendrá! ¿Pero qué tiene que ver la mano con el movimiento de cuello, güey? No mames... Te vas a colocar... Te vas a sacar... La mano se te va así, güey... Pues es para que no te vean, güey... Con sus marinas... Te estás escondiendo... El programa que jamás prosperará... Pero está bien, güey... Este programa, fíjate... ¿Cómo se llama cuando? Aspiracional, güey... Porque nadie aspira a ser como nosotros... Es como... Ay, vamos a ser mejor que esos güeyes, ¿no? Sí, no, no... O sea, de hecho... Nosotros pensamos a ver qué día ya... Nos dice el tío... Ya, güey... Ya estuvo... Ya, gracias, mi hijo... Es más... Que sea un reto personal... El día de hoy... Vamos a hablar de lo que sea... Sí... Sin tema... Cuando falten dos minutos... Hablamos del tema... ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Me late, me late! Pero ponemos el tema ahí en el título... Sí, claro, claro... Para que ya entran ahorita... Pues sí... Oye, está chida la gorra que traes... Sí, ya vieron... Es la gorra de Pur de Patos... Eso es lo que nos mantiene vivos, güey... El programa donde se pelea a la gente... Cuando va a haber show... ¿Ya vieron el de...? ¿Cómo estuvo, güey? ¿Ya no fue tú y tú estabas? No, pero pues es que... Se pusieron ahí como... A ver, mira... Ahí está un micrófono, mora... Sí, cuéntanos, mora... ¿Qué pedo? Yo no sé nada... El legendario Pur de Patos... De Tlanepanto... Algo así, ¿no? ¿Donde salió el Chevo? ¿Son las dos? Ahí es donde salió el Chevo... A ver, ven... ¿Salió el Chevo y su quijada completa? Salió el Chevo y su boca enterísima... ¿Qué pasó, mora? Cuéntanos... Eh... Mora anda muy drojado... No, yo no... Mora anda prendiendo el micrófono... No, porque creen que no... A ver, préstame... A ver, a ver... ¡Habla fuerte! Habla fuerte y desde ahí miran... A ver, pues bueno... Y luego Illich no va a poder comentar... Mejor me cruzo acá... Ya no, mora... Mejor platícanos, Illich... A ver, cuéntanos... Es que sí estuve, sí estuve... A ver, cuéntanos... ¿Qué pasó? Estuve esperando toda la semana... Para que alguien le... O sea... A que alguien le importara... Y yo sé que este es el lugar, ¿no? Así es... Somos chismosos... Sí, pues... Todo el pedo fue con... La segunda chica que se rosteó... ¿Quién era? Sufrida... Buena... Buena chica... Ve iniciando... Es buena comediante... Tiene buena pluma... Entonces... Ya había pasado su... Participación... Pues... Le pudo haber ido mejor... Pero está chido... Eran 300 personas... Está cabrón... Entonces... La gente le estuvo chingando... Los de Tlanepantla, güey... Saludos a Tlanepantla... Saludos a Tlanepantla... Eh... Y... Yo vi desde el otro lado... Porque yo tengo que vender la merch... Pero me turno ahí con la banda... Entonces yo vi desde el otro lado de la sala... Como estaban ahí... Como que ya discutiendo... Estaban ahí los de seguridad... Ya queriéndolo sacar... A ver, los de Tlanepantla... Estaban peleando cosas... Sí... No sé... Estaban chingando... Como que no se callaban... Ni seguro estaban diciéndole cosas... O sea... Yo eso ya no lo escuché... Que era lo que decían... Pero ya llevaban todo el show... Y no se callaban... Y ya como... Ajá... Chingando... Y ya como que ya cuando ya le dijeron carnal... Ya fue un chingo, güey... Ya la verga... Pues no se dejaron... Y pues la neta es que... O sea... Yo creo que aquí es un punto importante... Es que pues yo no me hubiera agarrado a vergazos a lo pendejo... Entonces... O sea... Sí, entiendo... Entiendo que... Se buscó la paz... Se buscó la paz... Porque no se pudieron haber peleado... O sea... Se pudieron haber peleado... Si no hubieran mediado el tío y el cojo... A lo mejor alguien sí se hubiera desconectado... Pero fue eso... Oye, Mora... Y sí es cierto esto que se rumora de que... Se rumora esto de que... A los fans que se pelean de pur de patos... Ahí en pur de patos... Los engaleran, no, güey... Que los... Que les meten la pica, ¿no? La chica... Que le meten el bastón del cojo... Dicen, güey... Que... Que un culero que le gustan los tacos de tripa... Le pega a la banda... Que hace escándalo... Tan duro como la pared... No, pero Illich... Sí, si andan buscando trabajo los miércoles... Pues igual... De seguridad... Ahora te voy a contar una... Ya, esto es el micro... Pero todo chido, eh, banda... Y vayan a pur de patos... Todos los miércoles en Marqueteatro... No, no hay que irnos, güey... Respeten a la banda... Sí... A las morras que se suben a hacer... Morras o no morras... Sí... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? A los de mar... Venden alcohol ahí... En Marqueteatro... ¿Y eso qué? Ajá... Eso es lo primero... Que la banda... Luego ya pues ya se entona... Y ya que está toda entonadita... Se envalentona... A mí me tocó una vez... Que el cojo tiene un cru... ¿Sí sabes? El Chucho, el ala... Sí, sí... Toda esta flotita... Que son como cuatro morros, güey... Sí, morros... Entonces yo estaba un día ahí... Me fui a cotorrear... A la pur de patos... Pues estábamos... Estábamos... Ah, pues ¿te acuerdas? Sí... Y me dice... Me dice el Chucho... Necesitamos que nos hagas el paro, güey... Yo, ¿por qué o qué, güey? No, hay un culero bien culero... Que ya se está poniendo de culero, güey... Ah... Un culero bien culero... Entonces, bueno, ya fuimos, güey... Y yo dije... Bueno, pues se va a alivianar, ¿no? De que me va a ver a mí... Le voy a decir... Ah, ¿qué onda, güey? ¿Te acuerdas? Soy Illich, güey... Soy tu amigo, güey... Bájale... ¿No? O sea, somos cuates, ¿no? O sea... Yo iba en ese plan como... De compas... ¿Sabes? Como de compas... Como de... Oye, güey... Pues te vengo a pedir así, chido... Pero el güey se desconectó en putiza, güey... A mí me vale verga que me tragan, güey... Yo sí me voy a poner unas madras... Que te dije... No me vengas a intimidar, ¿no? Sí, no me vengas a pinches intimidar... Pinche gordo... Se empezó a parar ahí... Pinche cindiente... Muy abogado, a la vez... Y yo la neta... La neta es que como que me prendí bien rápido, güey... Sí, sí te vi... Yo dije... ¡Hijo de Dios! Y ya cuando el chucho vio que creció mucho, güey... Ya le hablaron a los de... A los de seguridad... Y ya más bien este... A mí me agarró la... ¡Qué pena! Pero sí, güey... Me terminaron agarrando el crew, güey... Me agarró así... Sí, de... Conteniéndote, eh... Es que no mames... Yo también me había emprendido, güey... Porque sí me alcanzó a hacer un... ¿Un cúbolé? Un sarpazo así, güey... Que me alcanzó a dar aquí en la quejada... Le dije... ¡Y! 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 Verdad de Dios... Ahorita vas a ver, carnal... Pero no, no me dejaron, güey... Y lo sacaron al chavo... Y ya... A ver, banda... Pues si van a Pur de Patos... También no mames... Es cotorreo, ¿no? Sí... Es que la banda que sube no da risa, güey... Pues sí... Pues tampoco... Tampoco... Pero es agüero... ¿Cómo crees que México está lleno de comediantes? No, güey... Tiene que vender, güey... Sí, son buenos comediantes... Todos... Todos se rifan... Todos tienen su... ¡Chimón! Su tallereo atrás... Todos traen así como que... Ok, es más... Es como... Un estilo de certificación... Que te suban a Pur de Patos de alguna manera... Sí... Por algo... Es nuestro nuevo Comedy Central, ¿no? Para la banda nueva... Sí... Pues está chido... Pero pues vayan y cotorreen... Respeten... Respeten... Sí, cotorreen... ¿Tú qué nos quieres contar, güey? Pues... Hablando de gente... Este... Impertinente... Este... No, David no vas a estar hablando... El Villita la otra vez fue a un show... No, este... Pues... Ah, vimos al juego de Pumas Chivas... Que fue Lalo... Y el tío aparte... Ni los vi, güey... Pero... Al primero... De tres que va a haber, ¿no? Sí, güey... Se puso chido, güey... Y también nos falta la banda ñera, güey... Que... Se empieza igual... Por la... Por el pinche alcohol, güey... Yo por eso no... Donde el tío se tomó una foto... Con el hijo de Ambro... Que lo empezaron a chingar, güey... Que no mames y que... Yo digo... Yo digo que cada quien, güey... Cada quien... Yo no me tomaría una foto con el hijo del... Del tío... A ver, pero... Pero en este caso dicen que él le pidió la foto al tío, ¿no? Los dos... ¿Se vieron? Se vieron... Le dio su corazón... Se les paró un poquito... Se gordovieron... Se gordovieron... Se gordovieron... Le dijeron de ahí... De ahí... Está bien... ¿Tú te tomarías una foto con el hijo de Ambro? Sí... Chingue su madre... Está bien... Es un personaje... Sí... Sí... Es como de la Lotería Nacional Mexicana, ¿no? ¿Con quién te daría pena, güey, tomarte una foto? Así que dices... No, gracias, señor... Yo creo que me daría pena con el presidente, con el PG, sí... Con su hijo no, pero con el presidente sí... Sí, con el PG daría pena, güey... Sí... Con cualquier presidente, ¿no? Sería como que te tomaron una foto de castigo... Ajá... No, así como... Yo se me tomaría una foto con Claudia Sheinbaum, sí... ¿Con Claudia qué? Sheinbaum... 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 ¿Pero tú crees que ella se tomaría una foto con... Ah, no sé... No le puede estar confiando en la foto como yo... A lo mejor en sus programas de recuperación... De Ciudadanía... Esa sería chido... Abrazándolo, sí... Contenándolo en una despensa... Mira cómo lo dejamos, ya, sin tíojo... Sin liendre... No más... Con la Xochitl también me tomaría una foto... Yo no me tomaría una foto con Kubamoto, güey... Ah, no, ni de... ¿Qué le hice así? Era un güey que era el candidato independiente que México esperaba... Que era jovencillo, independiente... Con ideales... Con ideales... Ideales, todo... Pero ahorita, pues, ya... Se oyó el rugir de tripas... Pero gacho... Entonces se alió con... ¿Sabes? Con banda... Ni sé con quién... Con la 4... Con la 4... Con la 4... Con esa banda... Sí... Entonces... Ahí es donde dices... No que... No que acá... O sea... ¿Cuál es la foto? La foto más orgullosa, güey... Que dices... Ah, no mames... Que me tomé una foto con este cabrón... Así... Es una pinche foto que dices... A ver, déjame... Ah, la verga... Debo de tener una... O sea... Yo con el negro Iñárritu... Tengo una foto... ¿Quién? Con Iñárritu... Con el negro Iñárritu... ¿Neta, güey? Sí, güey... Ah, no mames... Pero cuando... Cuando recién... Creo que ya ni la tengo, güey... Todavía foto, foto, güey... De cuando recién estrenó el Morres Perros... De ahí una foto... Ah, mierda, güey... Ay... Yo tengo una foto con... De cuando era chavito... Con esta... Es que ya ni me acuerdo... Tatiana... Carla Álvarez se llamaba... Falleció hace... Ah, ya, ya... Claro que... Una chava con el que anduvo con el burro, ¿no? Sí... Y era actriz de novelas... Era mi crush de niño... Ah, no mames... Entonces fui a una obra de teatro... Y ahí estaba... Y le dijeron que si se dejara tomar una foto conmigo... Dijo que sí, me dio un beso... Y me sentí de huevos... Es la única... Se me paró... Como foto de famosos que tengo, güey... Ahí se me rompió el pellejito... Ah, bueno... Fue Carla Álvarez... Se me paró tan recio... Que paz descanse... Pero... Qué bien rompió el pendillo... Se murió de tanta chaqueta que me hizo pensando en ella... ¿Qué fue decir eso? Tú me mataste en tus sueños... No, ya... ¿Qué fue decir eso, güey? Eso corta... Eso corta... Eso corta... ¿Qué minuto? ¿Qué minuto? ¿Qué minuto? Es que no lo corte... Yo no voy a hacer ese comediente que se edite a sí mismo, güey... Que lo corte la sociedad, güey... Que acaben con mi nula carrera de comediante... Al chingero que... O que la hagan grande... O que la hagan grande... ¿Y tú? Con Angela Merkel... Ángela, ¿no? Ángela Merkel... ¿Ángela? Ángela... 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 La primera ministra de Alemania... ¿Y por qué? Ah, porque... Trabajaba en la Cámara de Diputados... En un cumpleaños se vieron... Sí... En una Cámara de Diputados... Andaba yo fumando motas... Y ahí andaba ella... Cuéntenos a mí, Ángela... Ángela... Me llevaron a Perú, güey... Acá patrocinado de la Cámara... Y entonces... Nos unieron a varios morros... Que éramos acá... Trabajamos ahí en la Cámara... En cada país... Y ya tuvimos una... Como comida con ella, güey... No la entendí ni más... Porque habla alemán ella, ¿no? Y yo no sé alemán... Pero al final... Bueno... ¿Qué tal que te andaba diciendo... Deberías de fumar mota... Te va a cambiar la vida... ¿Qué tal que te andaba diciendo... ¿Deberías de fumar mota? ¿Te va a cambiar la vida? Era pásame limón, güey... Nada... Era echate el desodorante... Cuida mi carro... Era de una vez en ese tono... De piel... Pero sí está chido ser fan, ¿no? Es que los fans... A veces... Yo soy fan... De Fernando Delgadillo, güey... Yo también... Muy cabrón... Pero no tengo una foto con él... Porque me la negó... Y la segunda vez... Me dio pena pedírsela... Entonces dije... No, porque me la van a negar... ¿Pero qué tal si un día... Te pide una foto ahí? La primera vez... Saliendo de su concierto... Ahí lo estábamos esperando... Cortá ese cartucho... Cámara... Y diéramos varios así... ¡Táganse la falta! Pero con cámara digital... Y te estoy hablando como de... Sí, claro... ¿De el rollo? No, de la... No, de la digital... Entonces se ofreció... No, ya me tengo que ir... Ay, hijo de su puta madre... ¿Cuánto le quitaban la foto? Nomás se fue... Y en otra ocasión... Me lo encontré en un aeropuerto... Y mi vieja lo vio, güey... La Frida... Y me dice... Ay, mira... Está Fernando Delgadillo... Pídele una foto... Y me chivé como niña chiquita, güey... Ay, no... Y me hice bolita... Y no quise... Y ella me arrastraba... Y todo... Y el güey vio como me arrastraba a la Frida... Y todo... Y yo todo haciendo el pinchoso, güey... Diciéndole... Que no, verga... Que no quiero... Que no le quiero pedir nada, güey... Que no... De que ya te... Sí, ya estaba yo bien estresado... Y el güey vio todo, güey... Así... Venga, vamos a tomar una foto... Que no, pinche delgadillo... Ya te dije que no, verga... Pinche delgadillo... No le vas a hacer darle la razón a mi señora... Sí, güey... Pero pues me dio el telele, güey... Así de fan, güey... Así de... De todo teto, güey... Yo una vez con el Capi Beltrán, güey... ¿Se acuerdan de Joaquín Beltrán? Ah, claro... También yo lo tenía así en un 7... Ahí en la noche buena... ¿En un 7? En un 7... Lo tenía en un 7... Tenía su 7... Encañonado... Y me dio pena... Ya estaba carterando... Ya me dio pena... Estoy aprovechando... Te puedo tomar una foto contigo... Con tu propio celular, mi hermano... Como los güeyes... Como los güeyes que se metieron... Se metieron a la casa de Miguel Bosé, güey... Que le pidieron foto, güey... No, mami... ¿Lo estaban robando? Se metieron a la casa... A ver... Miguel Bosé... Tiene una casa aquí en México, güey... Ajá... Entonces, en esa casa aquí en la ciudad, güey... Supuestamente nadie entra, güey... Ni los pinches moscos... Pero entraron, güey... Y se lo chiquieron... Los moscos no entran ni en este programa... Y le dijeron... Seré tu amante bandido... Bandido... Y ese güey... Pero ¿cómo crees que te voy a dar una foto? Y güey... Le piden una foto, güey... Asaltándolo... Qué poca madre... A mí, ¿sabes qué me daba como cosita, güey? A los güeyes que... Pedir autógrafos, güey... Eso es como que... ¿Para qué, güey? Te voy a contar una... Te voy a contar... Yo creo que el momento... Que más me mantiene humilde, güey... A ver... Ya sé qué va a contar... Corría el año de 2015... Y yo era un incipiente... Promesa del stand-up, güey... ¿No? Estaba tomando... Salidito... Salidito de mi primer taller... Con el pinche Gus por algo... Entonces yo veía que la banda decía... No, mira, es que ese güey es... Tal güey... Y todos se acercaban... Y... Ah... Sí, güey... Eres la verga... Y decía... No, pues no sé quién es quién, güey... Yo... Pues yo voy a pedir foto y autógrafo... A cualquier güey... A panear, a panear... Sí, de quien sea, güey... Porque yo no sé quién es, güey... Y en una vez... Y en una vez... ¿Qué tal? ¿Qué es la verdad? Pues ahí me tienes, güey... Acerqué no me la lees... Garbilla Villita, güey... No, mames... Así de ciego, güey... Sí, sí, sí... Así me pidió un autógrafo... ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? No, súper humilde en mi momento, güey... Oye, me regalarías un autógrafo... Pero te digo algo... La neta a mí me da como... Penita cuando me... Cuando me piden foto o algo así... O sea, como que me... Me da pena, güey... Me abruma, güey... Mucho, pero... Después de que en guerra de escuelas... Él me puso siete, güey... Agarré su autógrafo... Y me limpié el culo... A huevo, güey... No, no es cierto... Ahí lo tengo, ahí lo tengo... Ahí lo tiene... ¿Al autógrafo? Ahí lo tengo, ahí lo tengo... Ah... Sí, sí lo tiene todo... Y lo veo y... Pero... ¿Lo recuerdas con cariño? Pero yo no entiendo esa parte... De pedir autógrafo... O sea, yo no, güey... ¿Nunca has pedido un autógrafo? No... Pues es que era la prueba fehaciente... De que estuviste cerca... Antes, cuando no había fotos... Cuando... Cuando... Ya nadie pide autógrafos... Pero ahorita... No, pues ahorita es la foto... Pero sí te piden que les firmes una playera... Sí, una... Pero eso lo veo más chido, güey... Eso lo veo más chido... Sí, seguramente... ¿Sí has dado autógrafos? Sí... Hasta afirmamos una de cero, Omar, ¿no te acuerdas? Sí, sí, es cierto... Pero eso lo veo chido... Que una playera, un objeto... Te lo firmen... Eso está padre, güey... Sí, pero es que te coleccionan... En una servilleta, güey... Me voy a tener que parar tantito, banda... Porque se me está durmiendo la ingle... No, no, entonces... No sé cómo eso es posible... Pero pues ya soy de cierta edad... Que se me duerme la ingle... Uno te lo fue y salí una cetería, verga... Fíjate que sí, pero... Un tesobono... ¡El tesobono! Ese es un chiste tecnócrata... ¿Vieron? Un tesobono... De 88, padre... ¿Qué es eso del tesobono, güey? Son los que se robó ese güey... Les decía... A ver... Tú dame tus ahorros... Y yo te los doy... A cambio por un tesobono... Respaldado por las arcas... Del gobierno... Cobrable... En tal momento... Y pues chingo a su madre... Me decobró, güey... Perdóname, Guitrejo... El tesobono era el Fobarroba... Discúlpame, mano... Discúlpame... ¿Qué pedo? Según yo, creo que el tesobono... Era antes... El Fobaproa, ¿no? Antes... Antes del Fobaproa... Eso... ¿No? Del hierror de diciembre... Del hierror... Del hierror... Padrinos... Verdadera historia mexicana... Hombre... Con Edgar Villa Villita... Guitrejo y su servidor... Pues... Hoy estamos intensos, ¿no? ¿Cuántos años tenías... Cuando mataron a este... ¿Cómo se llama? Colosio... No, a Gustavo Madero... ¿Cuántos años tenías... Cuando mataron a este... Francisco... Ah, no, también... A Gustavo... Stanley... Oye, sí siento que... Gustavo Madero tenía... Tenía... Era... Tenía un ojo de vidrio... No sé, güey... No me acuerdo... Sí, güey... No me acuerdo... Dice... Yo nomás disparé... Cuando mataron a Colosio... Tenía como 19, 20 años... No es por nada, viejita... Pero te super chingueva... Sí... Te super chingueva... ¿De qué es con lo de...? Sí, güey... Ah, no... Con cariño... Pero sí, güey... Tenía como 20 años... Es un buen tipo, mi viejo... ¿20 años con Colosio? Más o menos... No, man... 19, 20 años... Porque estaba saliendo de la vocacional, güey... ¿Ustedes creen que Colosio...? Yo tenía 10 años cumpliditos... ¿Hubiera cambiado el mundo? No... No, güey... No, güey... No... Lo que sí es que... Este... Su hijo ahorita no sería presidente municipal, ¿no? Su presidente municipal, su hijo... Pues supuestamente su hijo era cantante, ¿no? ¿También? No... No, güey... ¿Sí? No, güey... No, güey... Ese es de Martín Rica, ¿no? No, no sé... Martín Rica, no sé, güey... No, su hijo no... Su presidente municipal de Monterrey, güey... ¿Tú qué estabas haciendo cuando mataron a Colosio, mi querido...? Fíjate que yo sí me acuerdo re bien... Yo tenía... Yo cumplo años el 21 de marzo... ¡No, mames! Y a Colosio se lo quebraron el 24... Ajá... Entonces, yo me acuerdo que tenía... Que quería yo conectar mi Nintendo nuevo, güey... A la tele, güey... Porque me acaban de regalar el Nintendo, güey... Ajá... En mi cumpleaños... Cumplía 10... Entonces, ya estaba conectando ahí mi Nintendo... Que... Cabe mencionar que ya me lo estaban regalando... Cuando ya había salido el Super Nintendo... Entonces, tampoco era que... Me llegara nuevo el pedo, ¿no? Entonces, yo estaba muy emocionado... Y mi tele era de estas que tenías que ponerle en el canal 3... En el 3... En el canal 4, güey... Para... ¿Qué mal que era? Hitachi... Ni me acuerdo... Tochiba, creo... En el 3 tiene un Switch, ¿no? Que decía TV... Y entonces, ya lo conectabas... Y en eso estaba, güey... Cuando ya lo iba a conectar... Cuando cortaron y salió... Salió el de las noticias... Que creo que era Jacobo Zaludovsky, güey... Todavía... Salió diciendo que acaban de matar al candidato... Jugaron... Este... El Lomas Tauritas... Esta tarde... Han matado al candidato... Se reporta... Grave... Ya sabe... Vamos con Talina Fernández... Sí... ¿Qué te cuento, Jacobo? Es de Rapati Chapoy... Si no era la Talina que... Que habla así... Como... Se hablaba... Ya también se fue... Se murió, güey... Oye... Hablamos hablado de pura gente que se fue... Pues eso es nuestra referencia... Carajo... Es que así se va... Ya estamos viejos... Ya estamos viejos... Este... ¿Tú qué estabas haciendo cuando mataron a Colosio? Yo... Este... Estaba lavando el baño de mi casa... Porque me habían puesto... Seguramente... Estaba castigado o algo... Y... Escuché que... Alguien de la casa... De la casa... Dijo este... ¡Ay, no! O sea, ya saben... El grito de... ¡Ay, no! O sea, de que sorprendió... Entonces yo bajé con él... Y dije... Pues, ¿qué pasó? Y ahí fue cuando ya vi el desmanacido... Acá van a asesinar... Y ya... Y yo sí lo festejé, güey... Y mi papá me regañó... Me dijo... No seas pendejo... Fíjate que... No, pinche morro... Pues yo dije... ¡Muevo! ¡El sistema! Y dije... No mames, pendejo... Sí, es que mate, güey... Está bien cabrón esto, güey... De ahí para Real México... Ya no fue lo mismo nunca, güey... No, güey... Los nuevos pesos... Entró a madres el pinche narco, güey... Que diga... ¡Ay, mamá mío! Con la de mi papá... Este... Ah, ¿de gente? La de Michael Jackson... La de Michael Jackson, güey... Ah, eso está muy chido... Bueno... Está muy chido... Pergúntame a mí qué muertes me marcaron... ¿Qué muertes me marcaron? Las de mis primeros tres hijos... A uno los peor... Gracias por preguntarme... No sabes cuánto quería hablar de esto, güey... Lloro todas las perras noches, güey... ¿Cómo le hace para siempre llevarlo a la princesa, güey? ¿Cómo le hace, güey? No, te voy a decir... Pero el que le pone así de... Vamos a mandar a la verga, Illich... Illich... ¿Cuál fue tu recuerdo más triste? Cuéntame, para ti... ¿Qué es la muerte de tu padre, Illich? Ah, déjame... El que te mandó al psicólogo... Pláticamente... Cuéntame ese recuerdo que te mandó al psicólogo... ¿Te acuerdas del perrito que te atropellaron? No, fíjate... ¿Qué fue en ese momento? Sí, sí te voy a contar... ¿Se les murió algún perrito? Sí, güey... Ah, no mames... Una muerte que me marcó... La de... Lo tengo que decir, aunque se burlen, güey... La del caballero de Fénix... Iki... Iki del Fénix... Que hasta en el episodio dice... Hasta luego, amigo... Te extrañaremos... ¿Te rompió? Fue el primer, güey... Que yo sentí como si se me hubiera muerto alguien... Que tenías como 10 años, ¿no? No, estaba más chavo, güey... Como 8 años, güey... Y luego... Y luego, como a los meses, ya murió mi abuelito... Y ya lo superé mal... Ya estaba preparado... Abuelito, revive como el ave Fénix, por favor... Yo revivía a mi abuelito, güey... Porque no tenía la armadura, güey... Porque era cáncer... Porque era... Era escorpio, mi abuelito... No era cáncer lo que lo mató, güey... No era cáncer... Era enfisema, güey... Pero casi... Vamos a seguir haciendo... Vamos a seguir haciendo... La de Corazón Alegre, güey... ¿Pero cómo se murió tu perrito? Y la de Remy... No mames... La muerte de Corazón Alegre es muy culera, güey... Sí, güey... Es muy culera, güey... A mí no era un sueño, güey... Igual que Fernando... No, Remy, güey... La neta, güey... No... Remy cambiaba, güey... Veía mejor partidos políticos... Está más culera la muerte... Remy estaba chido, güey... A mí sí lo gustaba... Es la muerte de Corazón Valiente... Y la muerte... Corazón Alegre... Corazón Alegre... Y el señor... ¿Cómo se llamaba? Vitalis, güey... Vitalis... No mames... Que de Vitalis no tenía ni madre, güey... Porque se muere luego luego el cabrón, güey... Sin Vitalis... Es que el pinche corazón... ¿Tienes el pinche truco, el engaño ahí, señor Vitalis? Que dices... Va a ser longevo... Pero libera... Se muere luego luego... Esquilo de tuerca... Oye... Pero el pinche Corazón Alegre se muere actuando, güey... Sí, güey... Porque... Se calla así, güey... Porque aparte... El pinche Remy se va a actuar... Para buscar... Para sus medicinas, güey... Para comprar sus medicinas del changuito... Que lo deja... Y este güey dice... No, pues si me lo alarma... Se levanta el pinche changuito... Se pone ese sombrerito... Llega a actuar la última cena... Y se muere, güey... ¿Por qué dicen esas caricaturas para niños, güey? Pues la... Para eso... Para hacer... Será diferente... No, ya entendí... Te preparan como para lo rudo, ¿no? Si a veces te muere tu papá... Y dices... Por lo menos no se murió... Cuando estaba morro como el rey... Pues sí, güey... Pero todas esas pinches películas... Y novelas, güey... De muchachitas... No, fue por las pinches tristezas, güey... Bueno, hablemos de un tema, ¿no? Algo bonito, güey... Ya se viene Navidad... Ya se viene Navidad... Ya se viene Navidad... Ya vuelve Navidad... Ya vuelve Navidad... ¿Qué? El tío Robert nos va a dar un pollo... Ojalá, güey... Para llevar a la familia, güey... El tema de hoy es... Las fiestas de fin de año... Son culeras... Bye, vámonos... Muchas gracias... Suscríbanse... Para fiestas de fin de año... Contrátenos... Shows privados... O show en conjunto de paupérrimo... Llame ya... Que nos inviten a tomar y nos paguen, güey... Sí... Invítanos a tu posada... También podemos ir a echar... A echar el desmadre... El drifting... Sí... Sí... Estaría bueno, ¿no? Sí, no... Llevamos los romeritos, ¿no? Cortamos la piñata... Este... Te movemos la fruta de tu piñata... Te hacemos el ponche... Te ponchamos a la prima... Déjame la hago como ojitos de huevo... Que ya está triunfando en Netflix... ¡Ay, no, mamá! ¿Qué haces esas mamadas, güey? O sea, queremos subirle el drifting... Y haces tus mamadas... Pues ya quiero miseria en eso... ¡Ay, güey! Quítate de mamadas... No veía claro, amigos... Debes de la verga, güey... No veía... No veía la salida... Qué bueno... Rápido, las fiestas de fin de año... Estran chicas... A huevo, güey... A veces sí... A mí las de las empresas me dan huevo... Cuando tengo dinero sí me gustan... Cuando no tengo dinero me deprimen... Porque siento que es a huevo regalar... Ah, sí, no hagan intercambios a las de a huevo, güey... ¿Para qué nada más meten a la... ¿Qué es lo peor que te han regalado, güey? Un llavero... Un llavero de un sombrero como charro, güey... Entonces, este... ¿Y tú? ¿Y cuál fue el regalo que te dieron? El regalo más culero... Fue una vez que una morra, güey... Me regaló un compacto... ¿Un CD? ¿Un CD? No me regaló el compacto... Me regaló... Que te hubiera regalado el compacto... Regálame tu compacto, ¿no? No, me regaló un CD... Pero de la banda de su compa... De su güey... De su novio, güey... No mames... ¿Qué bandera? Pues una banda culera... Sué... Chona culera, güey... Sí, güey... O sea, pero así dices... No mames... Yo regaló uno de Luis Miguel... Porque eso pidió la morra... Porque pedía sus... ¿Y tú de qué habías pedido? Yo había pedido de Fernando Delgadillo... Justo, güey... En aquel... También tú, güey... Güey, no mames... Fernando Delgadillo... Sí rifa... O sea, sí rifa, güey... No tiene nada de rifa en sus detras, güey... Pero... Mira, Fernando Delgadillo... 10 de noche te lo pones con Nisomnio, güey... No mames... Yo lo ponía para coger, güey... Creerás que así de fan era... Me lo ponía en mi soundtrack... Para... Para... Ah, yo también... Para echar el delicioso, güey... A ver qué día cogemos... Porque... Me paso mi compacto, dile... Para que me lo quemes... ¡Las y compañeros! Esto fue... ¡Pao Permo! Este... Ya se vienen las navidades... Esperen los programas especiales de Navidad... Y... Habrá sorpresas... Y... Y... Sí, invítenos a sus testas... Con... Consuma Mandaranga... Vayan a los shows... Háganos valer... Dejen su comentario... Suscríbase... Saludos cordiales... Consuma Vitamina B... ¡Vámonos! ¡Ay, qué sucede! ¡Ah, las redes! Este... Estamos en... No sé... Estoy en Instagram... Como arroba floresilich... Villita Comic en todas las redes... El Juy Trejo en Instagram también... Y... El Mora... No sé cómo esté... Pero ahí búsquenlo... ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Peroeboob!